Muy buenas, queridos amigos, estamos comenzando hoy 18 de agosto del 2022 otro René 2.0 y hago mucho énfasis en René 2.0 porque quiero comenzar esta transmisión con una noticia que va a ser del agrado de todos los que nos siguen, inclusive de sus amistades. Muchos de ustedes están interesados en los materiales, en las exposiciones que hacemos y debido a tanta cantidad de llamadas de personas que nos han dicho aún no sé cómo entrar al museo, no sé cómo conectarme, quisiera tener una prueba, le vamos a dar todo este mes durante 30 días, es decir, desde hoy 18 de agosto hasta el 18 de septiembre, completamente gratis, el acceso a Miami Virtual Museo. Ese museo donde usted puede encontrar una colección completa de todas las provincias cubanas con los personajes más ilustres que nos han dado orgullo a través de la historia. También creo que usted va a interesarse mucho en la historia de la ciudad de Miami, en la historia de los automóviles, la historia del béisbol y la historia también de la pelota. Óyame, cuando digo béisbol y digo pelota es porque en Cuba todos decíamos vamos a jugar pelota. Nadie o pocas personas decían béisbol. Ya eso lo adquirimos un poco cuando llegamos acá a tierras de libertad, donde el béisbol es uno de los deportes más importantes de los Estados Unidos. Hoy en el segmento de matanza, en la parte deportiva, vamos a poder apreciar la vida de grandes peloteros o de grandes béisbolistas. Así que no nos deporemos más, comencemos con orgullo matancero. El único programa que te da la oportunidad de ser parte de la historia. René 2.0 Roberto Estalella, más conocido como el Tarzán, quien nació el 25 de abril de 1911 en Cárdenas, Matanzas. Estalella, quien jugaba tercera base y jardinero, se convirtió en el primer cubano en ganar una triple corona de bateo en el béisbol estadounidense. Cuando en 1938, mientras jugaba para el Charlotte de clase D, el cardenense conectó 38 honrones, impulsó 123 carreras y batió un promedio de 378. Esto hizo que al año siguiente Estalella entrara en las mayores. Lo curioso del caso es que Estalella tenía rasgos de la raza negra y el aspecto de lo que en Cuba se considera como un jabao. Por esta razón, hay que considerar a Estalella como el primer jugador con algo de raza negra en su sangre que jugó en las grandes ligas 12 años antes que lo hiciera Jackie Robinson con los Dodgers de Brooklyn. Los dueños de los equipos de las mayores decían para ocultar los rasgos de Estalella que él no tenía nada de raza negra, sino que era cubano. Sea lo que fuere, Estalella jugó nueve temporadas en las grandes ligas con los senadores de Washington, los Browns de San Luis y los atléticos de Philadelphia en una carrera que se desarrolló entre mil novecientos treinta y cinco y mil novecientos cuarenta y nueve. Martín Diego Martín Diego, quien nació el veinticinco de mayo de mil novecientos cinco en el barrio de Pueblo Nuevo en la ciudad de Matanzas. Martín Diego es la única persona en todo el mundo que se encuentra en cinco salones de la fama del béisbol, el de Cuba, el de Estados Unidos, el de México, el de República Dominicana y el de Venezuela. Diego no pudo jugar en las grandes ligas por la barrera de color existente en aquel entonces, pero en su primer año en las ligas negras de Estados Unidos fue líder honronero, título que ganaría en dos ocasiones más. Pero además de ser un gran bateador, Diego poseía una gran velocidad y un gran brazo, lo que le permitió jugar con éxito las nueve posiciones, incluyendo la de lanzador. Basta decir que además de batear por encima de trescientos en las ligas negras, obtuvo en ellas más de doscientos sesenta victorias como pitcher. Para apreciar cuán bueno era Diego, hay que mencionar que en mil novecientos treinta y ocho, mientras jugaba en México, ganó el título de bateo con trescientos ochenta y siete. A esta a la venta, más de cuatrocientos años de orgullo cubano, Pinar del Río, La Habana, Matanza, Las Villas, Camagüey, Oriente. La primera edición de esta colección que no debe faltar en ningún hogar cubano. ¡Cómprelo ya! Miami Virtual Museum, una manera única de ver la historia. Disfrute de grandes exposiciones desde la comodidad de su hogar, a cualquier hora y lugar, con amigos y en familia. ¡Inscríbase ya! Su acceso es muy fácil. Te puedes conectar a través de tu teléfono, tablet o computadora. Si tiene un sistema de lentes VR, la experiencia será espectacular. Miami Virtual Museum ya está aquí y ha llegado para que disfrutes de tu historia y la transmitas a tus descendientes sin importar la distancia y el tiempo. Uniendo generaciones. Para más información visite su página web www.miamivirtualmuseum.com El único programa que te da la oportunidad de ser parte de la historia. René 2.0 Oye, ya estamos de regreso. Buenísimo, ¿verdad? ¡Qué manera de dar gente interesante! Cuba en general. Ahora estamos haciéndole este homenaje a Matanza con todos los orgullos matanceros. En el deporte, en todos los géneros, en la música. Todavía nos queda un poco más de Matanza que vamos a seguir viendo hasta el inicio de la próxima semana. Les cuento que hoy también rompimos récord de calor. Así que si la cosa está como pinta o sigue pintando como está, parece que vamos a poder freír unos huevitos afuera en el patio. Porque, oiga, qué calor. Esa una o dos de la tarde no hay quien esté en la casa. Les recuerdo a todos los que nos están viendo que compartan para que las demás personas interesadas en la historia de Cuba puedan también disfrutar de estos magníficos documentales. Vuelvo a recordarle también que con el código René 2 usted tiene completamente gratis, completamente gratis, un mes del 18 de agosto al 18 de septiembre con todas las exposiciones. Oiga, y se va a poner las botas porque ahora comienza a partir de la próxima semana ya terminada la exposición de Nueva York, donde no solamente va a saber cosas de Martí y de los que fundaron o hicieron nuestra primera bandera cubana, sino va a haber datos interesantísimos. Ahí usted tiene a los New York King, Q1 King. Óigame que eran unos mulatos o negros que jugaron inclusive antes que fuera permitido que los negros jugaran en las grandes ligas. En ese museo usted va a ver maravillas de maravillas. Usted tiene la oportunidad de estar un mes completamente gratis disfrutando de todas las exposiciones, las que ya estaban más las nuevas. Así que ya sabe, el código es René 2. Usted no se le olvida, ya usted sabe cómo es René 2 y a disfrutar del museo. Vamos a continuar en la noche de hoy disfrutando un poco más de la provincia de Matanza. Así que matanceros o cubanos en general, sigan en sintonía con René 2.0. El único programa que te da la oportunidad de ser parte de la historia. René 2.0. Aquí en los Estados Unidos en las farmacias lo mismo le venden a uno una prescripción que le venden un sándwich o un café con leche o cualquier cosa. Y llega un tipo a una farmacia y le dice a, le dice que está ahí, ¿ustedes hacen aquí análisis de orina? Y se le dice, sí señor, le dice, bueno lávate las manos y dame un sándwich de jamón y queso. Guillermo Álvarez Guedes, en el mundo del espectáculo, los matanceros han tenido a uno de los humoristas cubanos más grandes de todos los tiempos, Guillermo Álvarez Guedes, quien nació el 8 de junio de 1927 en Unión de Reyes. Ya desde los cinco años de edad, Álvarez Guedes trabajaba en el teatro de su pueblo. Su consagración en la televisión cubana le llegó en la década del 1950 con su popular personaje del borracho en el Casino de la Alegría de CMQ. Álvarez Guedes también ha sido un gran empresario, pues en el 57 fundó el sello discográfico Gema, junto con su hermano Rafael y el músico Ernesto Duarte. El 23 de octubre de 1960 salió de Cuba hacia Puerto Rico, donde fundó una nueva disquera, Gema Records, que entre otros lanzó internacionalmente al Gran Combo de Puerto Rico. En el 1973, Álvarez Guedes grabó su primer disco de chistes y hasta la fecha ha grabado 32 que han vendido millones de copias. Con sus chistes, Álvarez Guedes ha logrado que los cubanos de fuera y dentro de la isla se rían de sus propios problemas y se sientan orgullosos de su herencia cultural. Álvarez Guedes publicó en el 2001 un libro de sus memorias titulado Cadillac 59. ¡Ahí viene la bola! Armando Marsanz. En el mundo del béisbol, Matanzas nos ha dejado figuras como Armando Marsanz, quien nació el 3 de octubre de 1887 en la ciudad de Matanzas. Marsanz, quien era hijo de un rico comerciante, fue uno de los primeros cubanos en jugar en el béisbol de grandes ligas, al debutar el 4 de julio de 1911 como jardinero con los Rojos de Cincinnati. Ese primer año en las mayores, Marsanz batió para 317 y se robó 35 bases, quedando en ambos departamentos entre los 10 primeros de la Liga Nacional. Marsanz también jugó béisbol en Cuba, donde debutó en 1905 con el Almendares, al que ayudó a ganar el campeonato de ese año. En total, Marsanz estuvo en 10 equipos que ganaron. Marsanz es uno de los 10 jugadores que fueron los primeros exaltados en 1939 al Hall de la Fama del Béisbol Cubano. A esta a la venta, más de 400 años de orgullo cubano, Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Las Villas, Camagüey, Oriente. La primera edición de esta colección que no debe faltar en ningún hogar cubano. ¡Cómprelo ya! Miami Virtual Museum, una manera única de ver la historia. Disfrute de grandes exposiciones desde la comodidad de su hogar, a cualquier hora y lugar, con amigos y en familia. ¡Inscríbase ya! Su acceso es muy fácil. Te puedes conectar a través de tu teléfono, tablet o computadora. Si tiene un sistema de lentes VR, la experiencia será espectacular. Miami Virtual Museum ya está aquí y ha llegado para que disfrutes de tu historia y la transmitas a tus descendientes, sin importar la distancia y el tiempo, uniendo generaciones. Para más información, visite su página web www.miamivirtualmuseum.com El único programa que te da la oportunidad de ser parte de la historia. René 2.0 Increíble Matanza, increíble Cuba, increíble nosotros los cubanos. Que tenemos esa habilidad de nosotros mismos echarnos flores, pero no por gusto, sino porque de verdad hemos sido triunfadores a través de la historia. Cuántos logros no hemos tenido, en cualquier género. Por eso siempre felicito a todos los cubanos, porque tienen la fuerza y la integridad para poder echar hacia adelante una nueva Cuba, que quizás no vuelva a ser como nuestra cubita de antaño, pero quizás sea mejor, porque vamos a tener todos los privilegios de un país con libertad, donde se respete el libre alberdrío y la libre empresa. Donde no existan gobernantes eternos, donde haya un sentido para poder tener convocatoria en diferentes puntos de la sociedad, como es la política, en los comercios, que se puedan anunciar en la televisión y en la radio. Usted, cubano que me está viendo, hoy quizás dentro de la isla y tiene quizás su negocio y no sabe cómo inventar si alguien no se roba los productos para que usted los venda. Eso no es comercio, eso es un engaño o del que ha vivido por 63 años, esa dictadura engañosa. No se deje engañar más, cubano, no se deje engañar más. Hay una mejor Cuba en un futuro pegadito a nosotros. Solamente está en tomar la decisión de no aguantar ni un minuto más a todos esos tiranos. Y cómo los podemos abofetear, demostrándoles, enseñándoles que nosotros los cubanos tenemos mucho por qué sentirnos orgullosos, que no nos humillen más. A usted no le voy a dar mucha paliza sobre esto, porque al final todos sabemos que en Cuba hay un mal desgobierno, que en Cuba hay una tiranía, hay una dictadura y que somos nosotros los que vamos a poder salir de ella. Cambiándoles un poco el tema, me gustaría también invitarlos a que visiten Latin Network, L-A-10, Latin Network, donde próximamente usted va a tener también una programación en español completamente de todas esas películas de vaqueros. ¿Se acuerdan al principio de René 2.0 que subastamos el bastón de Balmá, Tenzón? Todas esas películas vamos a poder disfrutarlas. Vamos a poder tener también una sección única y exclusivamente de películas latinas por países, mexicanas, argentinas. Vamos a tener películas cubanas de antaño. Les prometo que les vamos a poner películas con Charlie Poe, el primer detective cubano realmente interpretado por Aníbal del Mar. Vamos a tener probablemente la transmisión también de algunos episodios famosos de la Cuba republicana y esa cinematografía cubana que nos ha representado a través de la historia. A muchos les recuerdo que Cuba era el tercer país del mundo en tener televisión a colores en la década de los 50, motivo por el cual fue visitada por grandes estrellas, por grandes luminarias de la cinematografía y del arte en general. Quiero que usted pueda disfrutar de todo este cine, del cine europeo, de esas películas francesas, italianas que tanto nos hicieron reír y algunos hasta orincar en el asiento, porque ¿quién no recuerda esas películas de ya el fallecido John Paul Bermundo, las de Alain Delon? Usted va a poder disfrutar a través de Latin LA10, Latin Network. Usted lo busca por Roku, ahí lo va a encontrar y ahí va a tener todas las películas de Charlie Chaplin, las películas de Gordi y el Flaco. Usted va a tener ahí una completa biblioteca de la cinematografía internacional. Vamos a tener los mejores directores, todas las series esas de misterio importante que vimos hace muchos años, pero que siguen todavía en nuestro recuerdo como las mejores películas. Vamos a poder ver Casablanca, El Halcón Maltés. Vamos a disfrutar de ese cine con el que muchos de nosotros crecimos y con el que las nuevas generaciones van a aprender de lo importante, de tener un canal como Latin Network que nos da la oportunidad de en nuestro propio idioma ver grandes películas de la historia. Así que ya usted sabe, este mes tenemos completamente gratis el Museo Virtual de Miami con el código RENÉN2 y tenemos también una invitación a Latin Network, ese fascinante canal que nos ofrece una gran gama de películas de todos los géneros y sobre todo en español. Ya no les doy más teque, mañana nos vemos un poquito más temprano, un poquito más tarde, pero aquí voy a estar con ustedes para seguir hablando de por qué los cubanos somos orgullosos de ser cubanos y para seguir disfrutando conmigo otra noche más de RENÉN2.0. Chao.